Para que me jodiera, para que me jodiera, malgrado ya se ha pasado Yo no ando jodiendo a nadie porque no me ha gustado Los compras en el arpa yo siempre me lo he gustado Porque me gusta tratando como siempre me ha sacado Como siempre me ha tratado y me gusta tratando Con la paz y la espadilla y la gente personal En esta cumplea punta yo voy a hacer un regalo Hacia el piso tengo jauda y no me recuerdo Camino y no me recuerdo, hacia el piso tengo jauda Pienso que está seguido, pero no va a darme callado Bueno, me dan zapateado como una pareja rascado Así como una castilla que lo baile escogitado Que lo baile escabillado, a mí como una castilla Y que tenga la cintura igual que la de que mira La barra va a ser química y el corazón me suspira Que cada vez que me mire, la dilla también la mira La dilla también la mira, que cada vez que la mire Y cada vez que la jaden y la oreja me suspiren Para tirarla me dejo como se tira un chiquire Así cualito a la muerte que a Domingo le suspiren Que Domingo le suspiren, así cualito a la muerte Señor Domingo García, sentando en una silleta Bailando con casa de junta que ha dejado en una fiesta Cantando en un pajarillo la sonaba la chiquire Que todas las malas se quita bailando hasta un pajarillo Escúchame usted Domingo, de verdad que no te olvido Allá está bien si me esperes un hombre tan sencillo Que vienes desde el amor de la tierra de los domillos Las tierras de los domillos se vienen a los domillos Donde se come el agua, donde se come tricores Donde se come el copaño, donde se come calores Ya tengo que huecaban los randos y merecores Los randos y merecores allá se come cuelaba Allá compadre este y servillano nunca se estaba El llano compadre que donde se miran las babas Donde se mira el venado y se ve la bacalaba Donde se ve la bacalaba, donde se ve el venado Aquí pa' mirando el tigre en la silleta sentado Allá por qué se me quede porque el barrio no está callado Pero creo que te confundo, ya no me he hecho equivocado Ya no me he hecho equivocado, pero yo tengo que el copero No lo escuché lo que di, estimado compañero Echa de rengo y maldú y maldújoso palmero Escúchame rengo, yo no sabes cuánto se tiene No sabe cuánto se ve la bacalaba, escúchame rengo viejo La sentada una sillana para hacerle con pendejo Así como está la vaina de sobre los reflejos Es parecido al ponejo, es parecido al ponejo Es parecido al ponejo, es de rinden la carrera Cuando vayas por ahí, pues te robo en carretera La duda me ha fallado fue que es otra tierra llanera Aunque en un tiempito fue una gran fiela petrolera Con un tiempito fue una gran fiela petrolera Y con un tiempo fue La duda ya pinta con el barrio no me bailé Para guardar un patito, vamos a entrar a una vez Y hacer un contra bombeo así como debe ser Así como debe ser, ya se le encuentra a su teo Los caídos la cubita, pero de cierta llomeo Los niños que en el falla cuando ven a tu perreo Pa' que no haces una gallina y arrojamos a un congineo Arrojamos a un congineo, para que no haces una gallina Esa es una gallina buena que da mucha vitamina Por eso es si les parís llené el centro de cocina Me echas a los guariquenos que pago yo de varilla Hermano tío el de varilla, yo jato que el guariqueño Yo jato que el guariqueño, yo jato que el de varilla se está quedando pequeño Este es un caminicano ni con las vacas de ordeño Por eso es si les parís llené el centro de cocina Yo jato que el guariqueño, yo jato que el guariqueño Yo jato que el guariqueño, yo jato que el guariqueño no se pase El gallo pleno a la luz y ya le bajé las bases Después que abiertan los brazos, pude cantijar la base Tuve que empijar la base de repente vio el pelotazo Pero estaba en el fin y subió fuerte antebrazo Y sacó ante la botella y este tuvo un fracaso Y quedó arriba y primera parado como un payaso Pero es como un payaso que de arriba era en primera Comienza que el tío y ya no se queda en la trinchera A la gente le hizo todo lo estoy echando para afuera Porque ven casi te dio si estás sufrando la vida Se está tumbando madera porque la casa interió Esta pila de cuneco a la que el cargante sacó Buscate un locado bueno que el que mando soy yo Porque ya he peleado con tres y ninguno me picó Y ninguno me asistió y ya sabía lo encontré Ase mundo es que no está ninguno se lo cree La panela es mi vida y el que se empezó a correr Hace lo más que lo podía y el que faltaba era usted El que faltaba a usted me lo mató el otro día Es el tiempo de la panela que no es una simbolía Aquí la pelea es contigo que la pelea no aprendía Que le pasa el mariné que dijo que lo aprendía Que dije que no perdía que la pasa el mariné Claro que yo me he perdido si hace rato me gané El día usted lo mandó que me pensaba joder Que el que lo jodió y yo la baila salió al revés La baila falló al revés el que lo jodió y yo Y a dónde me está jodiendo si aquí ninguno te vio Aquí va a joder hablado se lo digo como no Lo mandó que el mariné con mi ropa la prendió Que el minuto es la pasión que haya que el mariné La pichando y la pichando déjale rima otra vez Me va a ser un hombre que a tu falla me voy a dar a saber Que vas a caer los paletes contrapunqueando otra vez Contrapunqueando otra vez que no haya los cuadrotes Pero aquí me jalo uno adentro de este mogote Y no lo vas a acabar porque es un hombre garrote Tienes que pararse firme porque de me estoy agarrote Porque cada vez me agarrote tiene que darse firme Este hombre va a ser peor a quien no quiere perdirme Va conmigo no puede hacer rato que lo dije A la vez que me ve la cara sale corriendo y se aplique Se va corriendo y me aplique cuando usted me dé la cara No se atraviesa en el arma que aunque no es la cosa rara Usted siempre se atraviesa y no quiere dar la cara Más atravesa un domingo en las calles de Caicara En las calles de Caicara vamos a atravesar un domingo Pero saben que cantando tiene barco de rido A la vez que te evaluas en el que no es cerca del rigo O matarla y en la pascua cerrando aquí a este domingo Cerrando aquí a este domingo me mando en baño a la pascua ¿A quién va a matar usted si es que es una pobre vaca? Y debe de darse cuenta que ninguno lo combata Solo lo busca la greca para darle un tiempo de pasta Por el año que una vaca y no lo busca la greca Mejor que a mí me comparten y me pagan las pesetas Me pagan para comprar carne de peca con mayonesa En cambio usted el tigre lo carga no me da ni una galleta No me da ni una galleta el tigre me carga a mí ¿Y cómo no va a cargarme si yo en Jesús quiera nací? Yo nací allá en el socorro y el tigre me quiere a mí Por arte se me sembró 20 hectáreas de maíz 20 hectáreas de maíz por año se la sacó Pero mi amor patrón ríe y el maíz se lo compró Si no vemos el chichito que tampoco me dio Mi patrón si tiene plata y el suyo se la prestó El suyo se la prestó, su patrón si tiene plata Claro que si tiene real se lo digo y no se plata Pero ese vente el maíz pero usted real es novata Es como su pantalón y permiso a mi corbata Mi camisa sin pervata como mi pantalón Y así no usen pervata para que no sea maridón Yo lo que soy el copero de bastante condición Hoy le salió a mi paliza al copero cabezón Al copero cabezón hoy le saltó la paliza A quien va a paliza este ruido que me dé risa Porque todo el mundo sabe que ha generado incumisla Este malo que está duro que no lo volviste Pero no la vigenisa está parada y que está duro Pero que ya duro estoy como el niño buen que estuvo Como me vas a ganar si yo te llevo en el muro Vamos a buscarse y ganarle al pupilo el moroturo Al pupilo el moroturo no me empieza a ganar El pupilo el moroturo que aquí lo voy a derrotar Y después que lo derrote voy a llamar al papá Y métase en la barriga para sacárselo a patadar El deporte de la patadar que sacárselo a la barriga Hay que bajar para que tú digas que no se abriga Ustedes se van a cañar y digan para lo que diga Hace rato que es a mi palo que estoy pegando en la chiva Me está pegando en la chiva, se va a poner el hispano Yo me voy a despedir hoy con un pico invitado Me trepiste para el alta que de dos tengo ahí sobrado Llevo ya tres cargos muertos ni las patas menunciadas ¡Gracias!